Y muchísimas gracias por recibirme, también es un gusto. Y le dije a la gente que nos vimos ayer y antes de ayer, lo mismo digo vosotros, que si no me entendéis, fue semántica, más que nada. Yo, como muy cuidadora de la esencia, traté de no cambiar mi lenguaje. Cambio el vosotros y lo pronuncio distinto, que no digo vos tenés, que tú tienes, esas cosas. Aunque voy a Canarias y ya puedo hablar de ustedes y no pasa nada. Yo sí estoy diciendo cosas así, tangenciales. Lo que quiero decir es que si no me entendéis algo, rápidamente me hagáis una seña. Ayer me pasó y por suerte lo pude aclarar. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, semántico no me doy cuenta, no lo controlo. Y hablo con, como nos pasa a todos, con el lenguaje, el propio, ¿no? Así que, bueno, vosotros me vais a ser seguro y doy por el contado. Bueno, yo agradezco muchísimo por este planteamiento. Yo me identifico mucho, me gusta. Vamos a ver si logramos hoy compartir, hacer diálogo y tratar de que la sesión esté, de, digamos, decidan con la palabra de todos los que, digamos, tengáis ganas de acordar, de licentir, de preguntar, de, digamos, a mí no me problematiza el licentir. Esta es una cosa que es parte de lo que yo tengo que enseñar, eso, ¿no? Mi licentir es el sentido de argumentar, hablar, verlo de distintas maneras. Y ya estoy hablando de ello. Justamente, vos hablabas de mi defensa por la autonomía, ¿no? A ver, yo esta transparencia, la espero que la llevo a todos lados, pero soy parte de mi cuerpo, que es cómo son los chicos hoy, ¿no? Cómo es el mundo hoy, cómo tienen que ser los chicos hoy. Entonces, diríamos, si nosotros nos viéramos un poquito con una sesión, en otra, conversaríamos más sobre este punto. Entonces, yo simplemente, en estos casos, digo directamente lo que pienso y vosotros, si os gusta, nos unimos y vemos cuestiones. Yo lo que digo es que los chicos nuestros son muy dependientes, excesivamente dependientes. Criamos chicos dependientes. Con lo cual, quiere decir que un chico que no es autónomo, que es muy dependiente, no anticipa consecuencias. No planifica para qué, total, en el otro. Habían pasado cosas así que seguramente os pasan a vosotros. En secundaria, es decir, fuimos a la Sierra de Madrid, hicimos una salida, que es el cuarto, se quedaron en un albergue, y uno nos llevó el pijama, pijama, ¿no? Y dice uno, oh, mi mamá no me lo puso. 16 años, la madre no había puesto el pijama, por lo cual él no llevó el pijama, se va a culparle a la madre. Y es verdad que la madre, lo peor es verdad. Porque evidentemente por algo está ahí, en el sentido de cubrir todo, siempre por bien, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Digamos, la escuela no favorece, favorece esta cuestión. Lo que quiero decir es que un chico con faltas de autonomía genera problemas. Nos podemos llamar dislexia, hiperactividad, conducta disruptiva. Hay tantas cosas para llamar a esas consecuencias. Y que la química está encantada, la industria farmacéutica para medicar chicos de los 5 años. Está todo preparado de alguna manera para que, de alguna forma, se arregla, disculpadme la dureza de la apreciación. A ver si dijimos algo tan fuerte que... La farmacéutica a mí no es la vida. Pues lo que quiero decir, para que nadie me entienda, más allá de... Estoy comentando que gran parte de los problemas, gran parte de los problemas de los chicos de hoy, se debe a que no están en resolver las cosas y teneran problemas. Es decir, esa hiperactividad, esa agresividad que muchas veces vemos en muchos chicos. Bueno, la dependencia se caracteriza por, ya te comentaba, no trabajar por consecuencias. Lo digo más rápido porque el tiempo de la mañana se nos va rápido. Quiero decir, nosotros favorecemos en la escuela muchísimo esa dependencia. Por ejemplo, los libros de texto son una fábrica de generar dependencia. Completa, rellena, une, pon, si no hay pregunta, no contesto. Entonces, tiene que ser... Me acuerdo, hace un tiempo en Galicia hicimos una sesión, hace bastante, una sesión y uno me ha dicho, bueno, no, porque yo no sé. Y a la otra sesión que nos encontramos, me decía, ay, ¿cómo me acordé? Ella le ponía las cuentas multiplicadas, primero o segundo, de, bueno, con su metodología, le ponía las cuentas que había que practicar. Y al día siguiente, una muy buena, así de esa muy buena que cumple, no cumplió. Y entonces, cuando la maestra dijo, ¿y por qué? ¿qué pasó? Y ella dijo, ah, no me pusiste las cuentas. O sea, la apuntó a la maestra. O sea, no me pusiste las cuentas, se ve que la maestra se olvidó de decirlo o ella quedó fuera y directamente no se dio cuenta, entonces ella no se la cuenta porque como no se la pusieron. Quiero decir que tenemos una dependencia muy acentuada que llega, yo les comentaba recién a las compañeras, en la facultad, que por ejemplo, tiene que venir por turnos, chicos de 18 años que ingresan a la universidad, y es que yo no paso a lista. La buena cosa sería pasar lista para que vengan, porque están acostumbrados al control. Entonces, si no se pasa a lista, entonces ya tengo que decir, bueno, vosotros aquí vamos a empezar a ver si funcionamos un poquito por consecuencia. Estoy diciendo, por ejemplo, si yo estoy con un poco de chicos y digo, si no termina esto, no, el recreo, y la que administra el poder soy yo, me falta el tricornio y nada más para decir que tengo que ir viendo qué es lo que controlo. Si yo digo, no, no, esto hay que terminarlo antes de ir al recreo, esto hay que terminarlo. Tengo autoridad, voy a decir que hay que terminarlo, pero no tengo autoritarismo de estar diciendo lo que se merece cada uno por lo que hacen los chicos. No sé si estoy se lo paro, pero que sí, digo, que tenemos que revisar el lenguaje con que nos dirigimos a ellos, en qué lugar nos dejamos cuando hablamos, y qué les pedimos a ellos a cabo. Entonces, no me quiero, porque como tenemos, quiero que la propuesta del día de hoy, al dar un planteamiento, ya a ser tallercitos, algún tallercito, no me quiero quedar con esto, pero si a alguien le interesa en un café y lo que sea, diríamos, insistimos suficientemente, porque la sociedad debe plantear directamente, tiene características a nivel global, ciertamente excluyentes, ciertamente excluyentes, lo estamos viendo, que diríamos, entre comillas, pero están planteadas económicamente, la comprensión con H entre medio no es rentable. Ya desde los años 90, cuando se hizo la LOXE, no se la dotó fuertemente para, digamos, para que realmente fuera rentable, con más o menos cantidad de gente, con grupos pequeños, con muchas cosas, o sea, que están todos, está muy bien el discurso, pero realmente no estamos ya ahora. Entonces, ¿qué quiero decir? Que nos queda a nosotros, los que estamos en el día a día, en el grupo, en el cara a cara con los chicos, sea la edad que tengamos, la responsabilidad de que esos chicos que pasen por nuestras manos, medianamente se preparen para el mundo de hoy. El mundo de hoy va a pedir que aprendan a frustrarse, fundamental. ¿Qué hacemos con un chico que no se frustra? Con esta sociedad, por ejemplo. ¿Qué hacemos con un chico que no tiene iniciativas, o que trabaja, si lo controla? Si alguien me controla, si me interesa, me acuerdo de un doctorando del grupo nuestro, que fue a Santander, un chico encantador, muy ingenuo, muy ingenuo. Yo conocí a la mamá, así en grupos de formación, y el juez ella gestionó para ver si podía ir a Madrid, y dice, estando tú, que lo miras, y yo, uy, 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 cómo estamos. Pero bueno, conclusión, que lo que quiero decir es que él va a una escuela de las que estábamos trabajando, y me empieza así, con chicos de cuatro años, bueno, y metemos la pelota, y un enano de cuatro años le dice, ¿qué me das sin emboco? O sea, ¿qué es? Es de estar, ¿no? O sea, ¿cómo me dicen? Es de estar, ¿no? Sí. Eso. ¿Qué me das? Con lo cual viene y me dice, ¿puede ser que un chico de cuatro años me diga eso y doy tanto? Puede ser porque criamos, los estamos criando con qué te mereces por lo que has hecho. Yo no me quiero quedar en este tema porque el curso exactamente, en la sesión exactamente, se aplica esta metodología al lenguaje, pero mirar infinidad de cosas que nosotros estamos ofreciendo. Además hay dependencia, por ejemplo, si, no sé yo, ejemplos muy tontos, pero en casa pasa mucho, se pelean los chicos, uno interviene, le dice a cada uno lo que le toca, a veces le decimos, no es cash, mira, dale todo, que se calle, por lo cual, uno depende del grito para sacar todo y otro depende de ser tonto para vivir, porque se tiene que darle todo, porque si no, no vive. Conclusión que eso, de alguna manera, así como muy sintético, diríamos, digamos, se lo sería muy bien diciendo, ¿y yo qué tengo que ver en vuestra pelea? O sea, porque hablo de esta manera es, hay que tener los grandes límites y no tanto los pequeños. Entonces, hago un salto aquí y digo, hago un salto a lo que sería el gran límite o pequeño límite, es decir, por ejemplo, que a veces en las edades, aquí hay gente, estamos todos con chicos de segundo en adelante o hay gente de primero también? ¿Gente de primero ahí? ¿También? ¿Sí? No, 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 no hay más. Va a haber ejemplos, nada más. Sí, sí, por respecto a que haya variedad, ¿no? Estoy diciendo, cuando nosotros nos obsesionamos muchísimo por el aspecto externo, como puede ser el tipo de letra, o cuando nos obsesionamos fundamentalmente por la ortografía y que tenemos algunas cosas así que los chicos no logran todavía o le damos prioridad al tipo de letra, a veces estamos poniendo, digamos, la mirada en un aspecto muy accesorio y no vamos al fondo de la cuestión, en este caso sería a generar cierta autonomía en la elaboración de textos, por ejemplo, y demás. Bueno, dicho esto, diríamos, ¿qué competencias básicas necesitan desarrollar? El lenguaje atraviesa todo y un lenguaje que no se usa, no se aprende. Entonces, lo que yo me baso en una hipótesis es un tanto primitiva, pero muy constatada, de que, digamos, los chicos casi usan poco por escrito su lengua materna o sus lenguas maternas o sus lenguas de uso. Vamos a generalizar, porque sabemos bien que estamos, lo que no se llama materna es lengua de uso, pero en este caso vosotros no tenéis las dos lenguas de uso que tienen los chicos, casa, escuela, lo que fuera, el mundo escrito está muy reducido frente a, porque copian mucho más lo que realmente generan por sí mismos. La escritura enfrenta a los chicos a, diríamos, a tener que pensar cómo es el lenguaje, cómo lo pongo, o sea que, aparte, el contenido, el contenido es de aprendizaje. Entonces, cuando escriben poco, también, todo lo que no se ponga en palabras no está en pensamiento, ¿no? Esto, pensamiento y palabras, es al unísono, con lo cual, evidentemente, la escritura no posiciona, esa obsesión que tenemos por la ortografía no sería, no importa. Pero un chico que escribe mucho mejora la ortografía y mejora todo, por decir algo, no hay aspecto que deje de mejorar, porque se enfrenta constantemente de frente a la duda. Y también, relacionándolo con autonomía, sería, hay que generar, diríamos, un chico autónomo tiene que decidir. Entonces, cuando va a escribir tiene que decidir cosas. Ahora hablamos de las estrategias que ayudan a eso. Pero, se necesita muchísimo que decidan, que se expongan, que el lenguaje sea una herramienta, digamos, y si, por eso, no me quiero meter con los libros como cauyantes y todo, porque creo que lo he dicho y lo sigo diciendo de todos lados, la gran responsabilidad es la universidad. Uno sigue aún sin enseñar muy bien, no bien, muy bien, cómo enseñar y escribir, la gente, obviamente, que ya hasta las nuevas camadas, una cosa es la tradición que traemos todos. Las nuevas camadas tienen que engancharse en situaciones así, por ejemplo, ofrecen los editoriales, estoy hablando de, por ejemplo, estas cosas las comen de todos lugares. El editorial santillana, en Argentina, que hay variedad de formas de enseñar, porque como la migración fue muy grande, el psicoanálisis hizo lo suyo, con lo cual, equivocarse no está mal. Eso es así, ¿no? Por lo menos, o no está tan mal. Aquí, la fuerza que hubo con un paradigma conductista, además, el error es muy problemático. Entonces, el gran tema es que nosotros, digamos, para usar el lenguaje, de alguna manera, va a haber errores. Si lo van a usar, pero como los errores están mal vistos en educación, en el lenguaje, los evitamos, de lo cual, va todo en contra. Si queremos evitar el error, ¿no? Entonces, santillana, en Argentina, publica el libro de distinta línea. Que a lo mejor alguien que trabaja por proyectos, no necesita, o decidió que no, o lo que fuere. Pero si quiere un libro intermedio, por ejemplo, primero, segundo y tercero, por decir algo, tengo mi casa, no lo traje por el peso, en el avión y más, no hay nada, nada separado. Es un texto, no hay palabras, no hay oraciones. Hay, diríamos, decididamente, textos, y sobre los textos se trabaja. Cuando uno le pregunta al proveedor de aquí, al editor, ¿por qué no lo publicamos en España? Porque no se vende. Con lo cual, estamos a expensa de lo que se vende. Y hay muchas cosas de las que se venden, por ejemplo, no se puede traducir nada de Francia, porque Francia entra de otra manera. El editorial oteramente decía, sí, tenemos libros para ver de Anaya, porque vino a vernos para ver si hacíamos algo y así salió por donde. Vino a consultar, más bien, respetuosos, pero, qué gracias. ¿No? Porque lo que me proponía, mi equipo, vamos, no me lo proponía a mí, si o no podía, mi equipo, mi equipo va donde el lenguaje sea el lenguaje. Y entonces, mostraban un libro justamente de Francia y, claro, se usa muchísimo texto, luego el avance del lenguaje, digamos, la normativa del lenguaje viene a colación, pero hay mucho texto. ¿No? Bueno, yo creo, voy a decir una cosita nada más y creo que podemos ver un vídeo que lo muestro siempre porque es de segundo de primaria y en poquitos minutos plantea varias estrategias que ayudan a que el lenguaje se use con solvencia y simplemente decir esto que después lo reiteraremos, la relación que hay para, digamos, entre experiencia, ¿no? Experiencia, conocimiento. Yo tengo experiencia escribiendo, voy teniendo conocimiento. Por ejemplo, si esta noche fuimos, después de cenar fuimos o el domingo después de comer fuimos a, ya no puedo poner un verbo, fuimos a la casa, ya sabemos que es un hombre, es decir, la experiencia que permite luego conceptualizar. O sea, que esto es vivosquiando de alguna manera, ¿no? Experiencia, mucha experiencia, conocimiento que da esa experiencia y conceptualización sobre eso yo puedo construir. ¿Qué pasa con los libros? Entra mucho por la conceptualización, así que si trabajáis por proyectos y demás veréis la diferencia, que los chicos tengan experiencia y sobre esa experiencia puedan generar un cierto conocimiento y demás. Todo un poco, digamos, yo insisto, respecto a la diversidad y el tema de la equidad, ¿no? Que haya equidad, digamos, el lenguaje tiene mucho que ver, por lo menos a nivel de los años que están con nosotros, de la preparación para la vida, digamos, inmediata, digamos, la posibilidad de que el lenguaje, o sea, si usamos el lenguaje auténticamente, los chicos van tomando una cierta autonomía. Yo todo esto lo ratifiqué muchísimo, comentaba, y simplemente lo comento como un anexo, aparte de aulas y demás, digamos, tuve la suerte hace 10 años directora de los centros de protección menor, es decir, estando, digamos, en este caso en el gabinete, donde nosotros lo llamamos los equipos, y ahora fui directora a 10 años y entramos en toda esta revolución del lenguaje, en los años 80 en Argentina, yo llego a España en los 90, y yo veía chicos que de un origen social tan difícil, de un abandono tan grande, sin embargo, tan dispuestos, cambiando metodologías, y sobre todo, entendiendo los errores típicos de aprender, los errores típicos de aprender. Quizás, vamos, sí, y vamos a, sí, 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 mirad, esto vamos a mirar unos minutitos y después, es una hora de segundo de primaria, Andújar, lo vemos en estos cuentos, es un taller semanal que hacen sobre poesías. Triste guerra, si no es amor la empresa, tristes, 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 tristes alma, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombre, si no mueren de amores, tristes, 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 ¿entendéis esta poesía? Pero eso, ir y estar con la paz, no porque matan, pero las cosas se ponen a ver, en el diario, no con la, para la, para la gente, tenemos, que repasar, la relación al pasado, ¿aportarán? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? ¿cuál era? Sonja, acá una buraza, un millón de amores, una barraquilla, que era de mediados ríos, y una noticia, trasllíti una vez, que estaban construyendo una buraza entre dos países ráneos, ¿Iran, ¿Iran? ¿Iran? A ver si lo acordáis, entre Israel y Palestina y la Palestina y la Palestina y la Palestina y se hizo que le enseñe su bandera de identidad y están pidiendo que la gente pase como si yo vivemente y para que las casas y madres no van a ser nada de la sociedad en tu corazón ¿qué muralla tiene para su madre? de papá 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 que preciosa la muralla para hacer una muralla traiga un bito a la mano los negros un mano negra los blancos un mano una muralla que vayan desde la plaza hasta el monte desde el monte hasta la plaza allá sobre el horizonte tú, tú tienes una rosa muy clave ¡ah! ¡ah! tú, tú ¿quién es? el sangre del coronel ¡h! 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 En este momento ven que el cuerpo de ellos no cuenta, ¿no? Yo, digamos, trabajo mucho a partir de lo que el cuerpo cuenta, ¿no? Ellos están haciendo una práctica social de lectura en ese momento están haciendo algo similar a lo que sucede en otros ámbitos sociales, ¿no? Si nosotros fuéramos a un club de lectura estaríamos más o menos como ellos más allá de que en la escuela tienes un toque personal ¿Ves? Ellos están acostumbrados desde hace prácticamente el primero estamos aquí en el mes de enero el segundo desde el primero la mayoría como cambios hacen en este caso en su taller hacen su poesía diaria semanal o sea que tienen su carpeta de poesía o sea que también están en una práctica social práctica social vamos a ver social ¿por qué? con muchas causas y ahora vamos a ver su producción la caloma está triste con la peca le han pegado un par en su casa y encima de todo esto le han destrozado su corazón ¡Oh! que peta de su casa y también de corazón del horizonte está lleno de flores con una con una con una con una república no no niña no no niña no niña no La guardamos en nuestro libro de poesía. ¡Qué bonita! ¿Quién vio a usted? Esa recuerda a mí la que la gente tiene. ¡Qué bonita! 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 ¡Apéñame de barro! ¡Madre, no me piñas! ¡Que ya no vuelvo a matarme mi vestido blanco! ¡Dorme en tu regazo! ¡Duérmeme! ¡Apréndame en tu pecho! ¡Anda, madre mía! ¡Ya no soy malo! ¡Me vas a comprar un caballo rágico y me lleve muy lejos, muy alto, muy alto! ¡Donde nunca puedo, pueda marcharme de barro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta se inventó ella también! ¡Venga! ¡Oh, ya llegó el otoño! ¡Ya se caen las hojas! ¡Oh, se las ha llevado el aire! ¡Se ha quedado la rama sin sus hojas! ¡Verdad de mariposa! ¡Oh, la ramita está llorando! ¡No sabe dónde llegó! ¡Sino, preparado! Preparado, caballero con sus caballos, búscalo, sin pensarlo! ¡Hacia adelante y hacia atrás! ¡Caballero, mirad para atrás! Se eleva a una raguita dando santo sin pensarlo. ¡Oh, es mi raguita que la quiero tanto! Bueno, esta imagen nos sirve para hablar de algunas cosas que pasan aquí que propician lo que hemos visto. Voy a poner las poesías que han escrito, las voy a proyectar de todas maneras y están aquí, quiero decir, y lo voy adelantando. Y digamos, a ver, este es el grupo, lo habéis visto, o el twist, es un grupo socialmente, digamos, donde las necesidades básicas están un poco ausentes en algunos momentos, son chicos que a lo mejor acompañan a los padres a la feria o a la recogida de la aceituna, lo que fuere, vienen poco a clase, hay un grupito estable y otro que va, viene, viene, va y demás. Con lo cual es un grupito que no tiene, diríamos, en su entorno familiar un caudal lingüístico importante. O sea, que serían los chicos que evidentemente están como más predeterminados porque ya con esta familia, ya el ambiente... O sea, yo una de las cosas que, digamos, me caracteriza, digamos, a pesar de distintas maneras, digamos, para romper esa predeterminación porque en la escuela, en todo caso, tenemos que ver si el aula es ambiente alfabetizador o no. Esto está en segundo, pero veámoslo en cualquier aula. Es un ambiente alfabetizador o es un ambiente que nos contiene, hay paredes, hay algún cartelito, hay algunos libros que necesitamos y nada más. Eso es pobre. Bueno, diríamos, primera cosa que uno tiene que ver para ver qué pasa con el lenguaje, en el caso vuestro de las dos lenguas que utilizáis, o las tres, en el caso que tengáis el inglés, obviamente, que estáis incluyendo, tiene que haber materiales, usos, elementos. Ese aula, una de las cosas que hace es el entorno, es el entorno alfabetizador. La maestra, que fue siempre una mujer en un momento de renovación pedagógica y demás, digamos, en el 99 empezamos a hacer un seminario, yo me dedico tanto a seminario y otro programa que hago, y contaré mucho porque tengo material, es que yo trabajo directamente en aulas en Galicia y en Asturias. Voy directamente a aulas de gente que yo no conozco, ni quiero que me diga cómo son los chicos, y aplico unas estrategias para realmente tener conmigo un bagaje mucho más actual del que pude tener antes, quiero decir, no solamente del que asesor, quiero decir que ahora mostraré cosas que en Galicia ahora estuve en octubre, justamente, y tuve un sexto, tuve un segundo, y bueno, podemos compartirlo. Pero, más allá de esto, uno de los hábitos nuestros es este, digamos, es formar, digamos, docentes, y acompañarlos, y a mí me gusta mucho el aula, me meto mucho en el aula. Aquí, hacía ya cinco años, esta mujer había entrado a dudar, que al principio costaba, de que un chico, ahora voy a mostrar las cartas, pero antes de mostrarlas quiero anticipar, por ejemplo, el chiquito de, que ahora lo teníamos, ya lo muestro y lo proyectamos, pero el chiquito que, el último, hace hiposegmentación, o sea que no segmenta casi nada, pone unas letras en una palabra y en otra no, pero escribe como todos, y se siente escritor como todos, eso cambia mucho. O sea, esa historia que hemos tenido de hablarle cosas distintas a los que están en distintos niveles, nos perjudica. Lo digo pensando. O sea, uno tiene que esperar diversidad, pero hay propuestas, la mayoría tienen que ser para todos. No puede ser que segmentemos. Yo justamente decía, yo fui siempre en el movimiento de la innovación pedagógica, pero siempre en un aula hay grupos, y yo he trabajado en esos grupos, si me han arreglado unos bien, con mucho cariño y cuidado, vamos a trabajar. Pero ese chico ya se sentía, o sea, el chico tiene que sentir que puede, lo cual no quiere decir que yo no le diga a él, bueno, estás, cada vez más, pones más letras, está fenomenal, te ayudo y mejoramos algo, o sin que le pregunte con mucho permiso, te ayudo y mejoramos algo. Las pongo, porque si no los proyectos no se van, estoy hablando quizás de una manera, a ver. ¿Se ve? Sí, más o menos, sí se ve, ¿no? Bueno, esa es la primera manera que vimos. Siempre vamos a evaluar en cualquier producción, es otro tema, ¿qué evaluar? Vamos, digamos, el sistema de escritura, que cada uno ve más o menos, tiene la parte de coordinación, de combinación alfabética, las líneas ortográficas, sistema de escritura, digamos, ¿no? La otra cuestión que uno analiza es la adecuación al texto, ¿eh? La adecuación al texto, al tipo de texto. Es interesante porque también eso hace a la variedad, ser usuario de un lenguaje requiere escribir distintos textos con distintos destinatarios, no siempre para la maestra y que la maestra o el maestro sea el que evalúa. O sea, tienen, si no hay diversidad, por eso estoy justificando por qué a veces, a veces, y no me entendáis mal, que yo no los conozco y estoy hablando en general, pero de lo que conozco, y es bastante, en el mundo por el mundo, el lenguaje se acota bastante en destinatarios. El lenguaje se escribe más que nada para pocos destinatarios. Los textos, las superestructuras, diálogo, narración, argumentación, exposición, las grandes superestructuras textuales, las cuatro, se repiten mucho y hay privilegio de algunas en desmedro de otras. Esto hay que revisar. Yo después, la costumbre que tengo, después paso transparencia con estas partes teóricas, pero no las vamos a pasar para que, vamos conversando y, digamos, y ya luego las voy pasando. Quiero decir que estas superestructuras también es un punto a revisar. Esta es una, digamos, está, digamos, dentro de lo que significa la poesía, que puede ser, digamos, relacionada con una narrativa, aunque no nos parezca, pero aquí, las maromas están tristes por la guerra, le han pegado un tiro en su casa y encima de todo le han destrozado su corazón, ¿no? Está contando, está narrando. Y en un momento dado también puedes hablar en primera persona y se combina con una superestructura de diálogo, ¿no? Como que expresa. Entonces, digamos, esta nena, digamos, termina los aspectos, los básicos. El aspecto del sistema de escritura. Combina medianamente bien, tiene algunas cosas que lograr. Uno siempre tiene que ver. El desarrollo real, ¿vale? Vamos a trabajar con el concepto de desarrollo real y el desarrollo próximo. Ese es el gran secreto de cualquier, para mí, de cualquier docente. Identificar que a un chico, ahora vamos a ver otro, otro caso, no le podemos pedir que su desarrollo sea la convencionalidad, porque está muy lejos. Todavía no es convencional del todo, por la causa que sea. Entonces, está en el sistema de escritura, está muy aproximado a una convencionalidad. Ella logra medianamente, por algo, digamos, ella logra. Ella logra porque hay unas prácticas de enseñanza que las llevan a identificar las características de la poesía, ¿no? Luego, diríamos, vamos a mirar las marcas notacionales y podemos mirar, que es interesante mirar, la coherencia y la cohesión. Esa es la gramática, ¿no? Hay la coherencia y la cohesión, se mezclan con el estilo textual y la poesía tiene su propia coherencia. Y, obviamente, quiero decir que cada tipo de, cada superestructura, diríamos, tiene muchas variedades. Entonces, esa lena, diríamos que, ahora me conté lo que os pareció. Bueno, acá viene el texto del otro muchachito. El horizonte está lleno de flores, con una muralla llena de hermosas hormigas, muy bonitas, no, niño bonito, está matando a las hormigas, no, niño, no mate. O sea que, está muy bien, pero diríamos que podríamos llegar a pensar, diríamos, por supuesto, en su, en el sistema pareciera que está inseguro, borra bastante, pero a lo mejor borra porque no sabe qué poner para que sea poético. Pero, de alguna manera, diríamos, podríamos mejorar la cuestión textual, porque cuando dice, muy, a ver, enormes, hermosas hormigas, muy bonitas, no, el niño bonito está matando, parece que no busca la estructura tanto de verso en sí, sino que narra más, pero le pone toques, bueno, estoy revisando el riso, ¿me entenderéis? O sea que, me pongo encantada, contenta y no le digo más nada, pero digo, revisando el riso, digo, que uno puede decir que podemos ayudarlo a que a lo mejor acomode mejor los versos y demás, bien. Pero mirad este. Este nena es el, lo viste, bueno, aquí están todas, ¿vale? Estas tres, las podés ver en papel, que son las que teníamos. Veis que hiposegmentación, lo podés tener en un chico con dificultades sociales, lo podés tener en un chico con una segunda lengua, o una lengua que no domine, que todavía no tiene convencionalidad, para entender bien cómo se separan, dónde, que no podés tenerlo perfectamente como que, digamos, de hecho en adultos pasa medianamente lo mismo cuando están accediendo al lenguaje, ¿no? Es una cosa absolutamente clara que en la convencionalidad del sistema de escritura no es algo natural, es cultural, estamos todos de acuerdo, con lo cual hay que entender que esa combinatoria da ese resultado, y eso no es tan fácil. Y más en un chico que usa el lenguaje de los lenguajes, ¿no? Entonces, esta maestra está entendiendo que este chico está en esta etapa, verá después cuando termina, segundo, si tiene que repetir o no repetir, no repitió, pero lo verá en otro momento, pero lo que está claro es que, digamos, hay que adelantar, y para adelantar el chico tiene que concebir que puede, y yo puedo trabajar con él en la zona de desarrollo próximo, y es lo que decía, la zona de desarrollo próximo de este chico no es el primero que hemos visto, es imposible, por más que tenga siete años, que esté en segundo, no, imposible. Entonces, evidentemente, en la medida en que se le acepta esto, y va también produciendo y teniendo su carpeta con cuestiones, y él se siente incluido, ese mismo tiene curiosidad. Habéis visto que se lee, que después se está enviando un libro, no sé si lo llegaste a saber, él todavía, fijaros cómo escribe, imaginaros que le cuesta leer, decodificar, y él está buscando una poesía para la semana que viene, pero él está indagando, como los demás, y guarda sus poesías. Dicho todo esto que me decís vosotros, así analizamos qué hace la maestra para lograr esto. No sé si os parece, qué os parece, y me dais una devolución de qué os parece. ¿Qué os parece? Cuando me dais la recitada, evidentemente, ha sido bonito, o sea, como que el mensaje, aunque logra el escrito, que de esta manera, que no se horroriza, pero el mensaje ha sido bonito. Claro, sobre todo, lo más bonito es que él se siente que puede, pero de lo que ha sido, por decirlo de alguna manera. No, no, sí, sí, sí. Es una línea, es una producción de poesía. Sí, porque en realidad es bonito el hecho de que ella ha sido, al final de lograr, logró un ajuste al tipo de poesía, culturalmente, La princesita, y toda la cuestión, digamos, muy cultural. Pero más allá de eso, es un mensaje que intenta ser sensible, como corresponde al tipo de texto, no cuenta ahí, la agencia de la casa de no sé quién, no, escribe poesía, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con estos chicos? Dice que estamos, admitimos esto, es como un puntito de la charla, lo dedicamos a esto. Después avanzamos más en qué hacer, en estrategias, pero pensemos, pensemos un poco qué pasó hoy. ¿Recordáis cómo empezó el vídeo? Con el tractor trabajando antes. Sí, es verdad, pero el tractor, tienes toda razón, pero ese como, son distintos capítulos, son cápsulas, y como estamos en zona de la oliva, esto es un director, un chico que estaba haciendo su trabajo de fondo, de máster, de grado, de director de cine, y entonces era el novio de una doctoranda, y como él quería hacer algo novedoso, vino a decirme, si no, yo no le facilitaba el acceso a alguna escuela, quisiera innovación. Estamos en Madrid, pues yo le dije, bueno, si te vas a Jaén, yo sé que hay una maestra, que está trabajando con el Nia Gitana, y que está sacando de los chicos maravillas, y se formó con nosotros, esto en el 2004, hasta que lo editó fue en el 2006, y después ella no lo quiso mostrar, porque tenían, el problema que tenemos los docentes, es que a veces no sabemos argumentar, porque cambiamos, hay que aprender a argumentar, y ella, para ella se lo argumentaba, pero le costaba contárselo a otro, con lo cual, pasaron como dos años o más, para que ella permitiera que se mostrara, que quería, que no pasara de, yo es que le digo a mis compañeros, porque era la única que trabaja en el centro así, tengo que decir que tiene libro de texto, porque no se va a salvar el libro de texto, en una escuela, que era prácticamente donde todo el mundo, no podía pensar en este tipo de educación, entonces, tengo que decir eso, que le abrió las puertas, a un muchacho, para hacer su trabajo, su documental, y entonces, en la parte artística, es poner esas, esas cápsulas, y entonces le pedimos que, porque está grabada la semana entera, pero después se montó un documental, empieza por, está hablando de, algo que ya habían hablado antes, de las murales, ¿os acordáis de qué hablaban? antes de eso, lo está leyendo, y leo, y leo, eso es importante, digamos, si queréis, hacemos una revisión, a esta secuencia que ella hace, que uno la puede adaptar, a lo que uno quiera, y seguramente coincide con mucho de lo que hacéis, o con todo, pero le hacemos una revisión, de los puntos fundamentales, es fundamental leerles a los chicos, es fundamental, tengan la edad que tengan, con los grandes también, hay que leerles, por el placer, te da, recibir, digamos, la edad, sobre todo, porque movilizamos, cómo se lee, nuestra mujer no va a leer, es lo mismo una noticia, o una nota positiva, la entonación, la forma, ella lo que está haciendo, es enseñando, cómo se lee cohesión, y ellos están aprendiendo mucho, porque lo vemos, en eso han estado, muy importantes, de una manera importante, o sea, que leer, leer a los chicos, ahora después, terminamos la sesión, con como unos frashecitos de cosas, yo, ahí en un momento, donde pongo, leer por lo menos, una vez a la semana, tan cosa, leer por lo menos, o sea, así como tipo recetita, porque es interesante, este punto, leerles, ¿no? leerles, y que ellos sientan, que estén en un acto de lectura, no un acto de interrogación, ahora leo y te voy a preguntar todo, sino leer, y lo siguiente, es, en este caso, no se puede hacer lectura comentada, parcializando, porque partimos la poesía, pero, en otros textos, sí que permiten, yo ahora voy a mostrar, unos trabajos, que hice, ahora, hace un mes, en Galicia, donde llevé, ahora mostré una noticia, sobre, cómo nos parecemos con los caballos, en las expresiones sociales, no sé si me está diciendo el tema, está ahí, lindísimo, lindísimo, voy a un grupo de sexo, y le cuento, no quiero mezclar, pero quiero hacer paralelismo, para que nadie sienta, grito de segundo, y en otra edad, para cosas, quiero decir, lo mismo da, al que leer, lectura comentada, o lectura, o dialogar, oralización, un tiempo de oralización, la palabra hablar, junto con, la palabra leída, en este caso, la maestra empieza, por hablar, perdón, leer, y luego, por supuesto, lo que decíais vosotros, que recuerda, lo que la poesía anterior, ya veis la ideología de ella, porque ya, donde hay chicos, socialmente distintos, eso sea distinto, busco una poesía, que les habla de, las manos blancas, las manos negras, y nos unimos, o sea, ella crea un clima, de confianza entre ellos, ahí juega, un factor muy importante, que acepta el error, si ella no acepta el error, a ver, yo lo que quiero, me gustaría, no sé si lo logro, esto es muy, muy límite, este texto, es muy límite, quizás no tenemos, todos esto, pero tenemos, otras cuestiones, que cuando los chicos, escriben a su manera, tienen otros errores, yo apelo a vosotros, y a vosotras, para que, entendáis, lo estoy poniendo, en los límites, porque existen, en estos casos, es clarísimo, pero, puede ser que no los tengamos, en clase justamente, sino que, como símbolo, de la diversidad, de errores cognitivos, el error cognitivo, es eso que, yo, repetiría siempre lo mismo, porque me lo creo así, hasta que, descubro algo distinto, ¿no? Es distinto equivocarse, no, se equivoca, ay, no, 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 el error cognitivo, no te lleva a equivocarte, a darse cuenta, sigue por ir lo mismo, porque, te has convencido, que eso es así, y más aún, no, no es estable, fijaros que escriben, cosas con todas las letras aquí, y cosas aquí con menos, cosas con todas las letras aquí, y cosas aquí con menos letras, o sea, no es estable, todavía no tiene, este chico, una estabilidad, en la combinatoria alfabética, como muchos de nuestros chicos, no tienen una estabilidad, en ortográfico, no tienen una estabilidad, en, digamos, organizar, un texto, de acuerdo a, a un tipo de texto, o sea, se aproximan, pero todavía no están estables, no saben seguros, es donde están, este sería un símbolo, entonces, esa ley, le comenta, diríamos, hay dos momentos de una secuencia, distintas, leer, comentar, de una manera, participar, y la escritura viene después de eso, nosotros, esto, si os sirve, lo comento, yo lo que veo, es que se llega a la escritura, muy rápido, o sea, casi que se explica algo, y lo escribimos, y no sabemos de qué vamos a escribir, con lo cual, es importante esto, el objetivo de esto, es construir un discurso, y llegar al momento de escritura, con un discurso, teniendo idea, más o menos, de qué, de qué se va a hablar, es aquí salta, en esto no se ve, cosas que hacemos mucho, yo las hago, ahora lo comento, luego, de lo que hago, de lo que comenté, de los caballos, y demás, es pasar por un momento, donde, yo legitimo, normalmente, la diversidad, que es escribiendo, en la pizarra, sea, digital, o de la de toda la vida, más la de toda la vida, vamos, que escribir, delante de ellos, ellos escriben, a veces, uno toma nota, pero yo pretendo, que escriban ellos, y que salen, que esa cosa, yo por eso, el problema que hago en Galicia, es porque quiero ver cosas, y salta muy chulo, cuando los chicos dicen, ay esa letra, ¿qué es esto? es porque los maestros, miramos la letra, ay que no puso mayúscula, porque los maestros, miramos la mayúscula, pero pocos dicen, ay, cómo se repite esta palabra, con un tema de cohesión, cómo hacemos, para que no se repita, tantas veces, la misma palabra, en los chicos, cuando no lo dicen, es que no lo decimos nosotros tampoco, y es fundamental decirlo, mejorar, entonces, yo intento, hacer una recogida, ellos van diciendo cosas, cuanto más chiquitos son, se equivocan en cosas, o lo tienen, para otros, se equivocan, en cosas, así, de este tipo, y aparecen, no, que no se escribe así, yo ahí legitimo, y para que estés el primero, más todavía, no, no, tú me te acuerdas cuando escribías así, déjalo que él escriba así, o ella escriba así, o sea, legitimar, podemos escribir distinto, porque todavía estamos aprendiendo, luego verá la posibilidad, de que yo ayude a mejorar, en algún caso, en la zona de desarrollo próximo, de este chico, pero no pretender, que el que sabe, ya sea, el que, entre comillas sabe, se adjudique el papel, de decirle a todo el mundo, que, casi no se escriben, casi no se escriben, esto no es así, evidentemente, lo que, digamos, sí, por favor, entonces, por ejemplo, cuando, cuando, se equivocan, hacerle una letra, por ejemplo, cantenla, es al revés, la letra, se le deja, esto no, diríamos, o se le deja, esa letra, cada vez está en el campo, rápidamente hay que mirar el campo, marcas rotacionales, pero pone todas las letras, es como, te pregunto, que sería el campo del sistema de escritura, pone todas las letras correctas, bien, porque a veces, diríamos, no es que lo de, esta actitud no es, deja lo que va a ir solo, yo estoy en contra de esto, deja lo que va a ir solo, no, hay procesos de mejora, posteriores, posteriores o durante, pero no de todo, quiero decir, si nosotros mejoramos todos los chicos escriben menos, yo lo que quiero es que tengan curiosidad, y que lean, y escriban, sin que yo esté encima, estoy hablando de la dependencia, de la autonomía, sin que yo esté constantemente diciéndoles que lo tienen que hacer, esa actitud de que los chicos agarran en el libro, esa actitud de que ellos lean, o que ellos escriban por sí mismos algunas cosas, yo las busco, y si estoy corrigiéndole todo, 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 yo aprendí hace muchos años, por intuición, antes de formarme toda esta línea, de los primeros años de magisterio, yo le decía a los padres, bueno, que si yo corrijo, es verdad, usted va a creer que está todo bien, porque soy buena maestra, pero su hijo no pensó nada, o su hija no pensó nada, con lo cual, que nadie agarra la hojita y dice, ay, en serio, afínate, afínate, puse B y era V, no, ay, mira, que me equivoqué, nadie hace eso, lo archivan casi, y es para los padres, entonces, uno, lo que no mejora con los chicos, que sean cognitivamente activos, vale poco, quiero decir, esto, yo sé que es difícil, pero yo lo cuento, cuento lo que era, digamos, cuando uno tiene una, cuando uno entra en la trampa y que los padres exigen, lo primero que yo diría es que los padres nos exigen que nuestros hijos aprendan, o exigimos que nuestros hijos aprendan, y si nosotros sabemos que ellos no miran eso que revisamos nosotros, y no aprenden, a lo mejor es el momento para decir, miren, nosotros estamos haciendo revisión colectiva, estoy mejorando acercándome mientras construyen los textos, estoy haciéndonos pensar, usted seguramente va a ver que todo lo que escribe no está corregido, pero esto no quiere decir que no trabajemos esto, lo único que voy a decir es que que yo lo corrija no quiere decir para nada que su hijo lo mire, con lo cual, si su hijo no mira, vamos a usar ese tiempo en algo más potente, yo sé que esto es heavy, como para decir que lo es heavy, pero es fundamental, porque sigue, es el día de hoy y el día de hoy, es por lo mejor la apariencia, que bueno, con los dos enteros de frente dices no, hasta aquí, claro, me gustaba así un poco, con esa presión, claro, claro, pero su cuadrado no tiene que estar repitados supervisados con la presión. Yo ahí lo que diría, chicas, chicos, una cosa, si os parece, a lo mejor hay que segmentar y algunas cosas que van a casa, no voy a decir algo como que parece engañoso, pero estoy convencida, tal como los chicos también descubren el sistema de escritura en proceso, también los maestros vamos cambiando en proceso y a lo mejor dentro de un tiempo tenemos argumentación suficiente para decirle al padre, mire usted, caro padre, mire usted, hacemos esto y le muestre demás, pero quizás, hoy no, con lo cual, ahí separemos qué tipo de trabajo le vamos a pedir a los chicos que a lo mejor se quedan, mira, esta maestra, la que muestra, muestro esto, a lo mejor se quedan editados, anillados, en el aula, por ejemplo, ¿no? Aquí vais a ver, de primero de primaria, vais a ver, este es el libro de mis cuentos de primero, y entonces vais a ver que empieza poniendo letras que no todavía ni tiene idea de cómo se combinan y qué significan, y es el mismo chico, es el cuaderno del mismo chico, es el libro, ¿no? de primero, y aquí vais a ver que es el mismo grupo del segundo, es los capítulos del Quijote, que iban leyendo despacito, lentamente, y es una reescritura de lo que iban leyendo, entonces cada uno tiene su librito del Quijote, su librito, en este caso, alguno, sí, y a lo mejor aquí en esto no utilizamos esta cuestión de la corrección, distinguiendo corrección de mejora, quizá en esto hacemos mejora, consciente, los chicos, pero no la corrección típica, y a lo mejor hay que corregir cuando uno todavía no tiene artilugios argumentativos para decirle a los padres que todo, que es inútil ese trabajo, porque además de crear dependencia en los chicos, lo dejo para que lo veáis, además de crear dependencia en los chicos, que escriban menos, por favor, ¿cómo van a escribir tanto? Yo tengo que corregir, se escriben menos, ellos se enfrentan menos a la situación de escritura, son menos curiosos, es que el círculo está puesto al prevés por ese hecho de nosotros cumplir con un modelo que lleva 100 años, es un modelo donde se pensaba que la percepción generaba una cosa automática y el último tercio del siglo XX tiene tal avance en el tema de cómo aprendemos, nadie hoy avala que se aprenda en solitario, fijaros que la escuela es un lugar donde hay mucho grupo y nos empeñamos en lo individual, cuando en realidad todo lo que sabemos que cambiamos alguna metodología que hay grupo, auténtico grupo, vamos, es muy rico cómo aprenden entre ellos, cómo, digamos, si no creamos competencias sin tener, digamos, sin tener intenciones, a veces podemos crear competencias, digamos, que que no ayudan a trabajar en el trabajo en el grupo y hay que legitimar que los actores cognitivos pueden estar distintos, pero que todos vamos a hacer esto, lo que pasó en el vídeo, obviamente, sintetizo muy brevemente, es leerles a ellos, generar un discurso antes de llegar al momento de escritura, como estos chicos que están acostumbrados, no sé si lo habrán hecho seguramente otros días, pero no está filmado en este momento, donde quizás ya hacen una cohesión entre todos, van poniendo la pizarra, aquí fueron directamente a escribir porque se ve que estaban ellos ya dispuestos y ya escribieron. Luego, el tema de hacer público lo que ellos ven, porque ahí, ahí no aparece, ese día con la filmación y la mujer con las cámaras y toda esta cuestión, pero ahí es un buen momento para modelar la mejora, modelar la mejora del texto, lo presentan y ahí vuelvo a decir, no mejoremos como cosa primera siempre el sistema de escritura. Vayamos a, por ejemplo, si se ajusta o no al tipo de texto, vayamos a la coherencia, a la cohesión, el hecho del uso de deípticos, el uso de los conectores, variar, uno lo puede hacer, esa mejora la puede hacer en el primer momento cuando escribimos entre todos, yo por ejemplo cuando trabajo en Galicia nos reunimos, el programa es poner cámara, vienen maestros, organizan la escuela para venir varios maestros y luego tenemos reuniones o a la tarde o lo que sea y hablamos con esa filmación y siempre los maestros me dicen cosas como yo pensé, si no me lo ibas a dejar escribir porque hablaba y hablaba, pero un chico que habla mucho, que participa, después produce porque tiene el elemento, el problema es producir sin tener recursos, sin tener discurso, mejor dicho. Y la otra cuestión es yo pensé que no le ibas a corregir la falta de ortografía, claro que sí, pero no lo primero, porque va a ser lo primero, ni mucho menos. Un día que yo quiero la ortografía, sí, pero a los chicos hay que llevarlos a ver si se entiende lo que han querido poner, la coherencia, ¿cómo podíamos hacer que se repite mucho esta palabra? Tenéis un artículo en el conjunto que os dejo de algo que voy a presentar aquí también, un minutito y tenéis el artículo más extendido de ¿qué hacemos con esta palabra que se repite tanto? O ¿qué hacemos? Chicos, ¿cómo podíamos hacer un modelaje? Uno puede decirle ¿cómo está? Y yo sugiero a ver qué os parece y si lo sugiero de una forma más elevada en su logro. Ellos se dan cuenta síganme, pero bueno, probemos a ver. Y ahora vosotros, o sea, quiero decir, hay que modelar la mejora, hay que poner la pantalla, visual en aspectos que los chicos no miran. Porque estoy hablando de autonomía y estoy hablando de usuarios del lenguaje, con lo cual es bueno dar herramientas de mirar. Y por supuesto, después la mejora, el presentar en público, yo contaba ayer que en Galicia un año y yo te llevaba, si hubo libros o cosas, tengo algunas ideas de qué trabajar con ellos, pero de acuerdo a cómo se plantea la cosa, voy terciando un poco, ¿no? Y me doy cuenta que no te terminé de contestar y ahora lo voy a retomar. Entonces, el caso está en que yo le leí cuestiones de mitología y yo trabajo mucho la intertextualidad que quiero relacionar con esto. O sea, que un texto me lleva a otro. Yo, por ejemplo, yo le doy la palabra a los personajes y los personajes hablan, yo en la conversación ya voy diciendo, si tú fueras culánito, ¿qué dirías? ¿y tú? Y no sé, y juega un poco para que ellos ya genere un diálogo de personajes y, por ejemplo, un texto nuevo distinto a la narración sería el diálogo que tienen unos personajes es los del cuento, si es un cuento, con otros o no, lo que fuese, ¿no? Entonces, evidentemente, la intertextualidad es una herramienta para que lo que se aprovecha con un texto sirva para otros textos. Después, le creemos hacer unos versitos de intertextualidad. Para jugar un poco con eso. Entonces, evidentemente, en la intertextualidad hay, digamos, hay una posibilidad de ir estirando, digamos, ampliando la secuencia. No quiero pasar sin contestarte, porque me doy cuenta que le dije en el siglo. Diríamos, no es que no tengas predecible, lo único que puede pasar es que, dependiendo de cómo sea el chico, si un chico está en una etapa muy de inicio y está como muy, diríamos, tenso, no muy seguro, a lo mejor, lo bueno es dejarlo escribir todo lo que se pueda y si te parece, yo tengo otros textos, lo que pasa es que no quiero mostrar esos textos porque el horario no es marcar mejor que vaya a esta actividad. pero, en el pequeño, pues yo se lo muestro, que es el justo del primero. El caso está en que tú puedes perfectamente mejorar algo con ellos y entonces sí que puede ser, fíjate, fíjate que hay otra aquí como es y como las dos, ¿se puede mejorar o no se puede mejorar? Tú tienes que mirar siempre la zona de desarrollo próximo, pero también la seguridad en la zona de desarrollo próximo. Si ves un chico inseguro, es seguro que le propongas que escriba mucho porque escribiendo mucho va a coger experiencia. Lo que te quiero decir es que no le conectas a su cuerpo. Lo cual no quiere decir que no lleves a una mejora, pero que es un detalle absolutamente mínimo en el contexto de su seguridad. Si él está inseguro o ella está insegura, digamos, no pasa nada que pueda ser que le pude ver si tú valora si escribe con amplitud en tu texto, si tiene, si tiene, diríamos, mucha oportunidad o posible poquito porque está muy nervioso, eso hay que valorarlo. Y entonces, en ese caso, puede mejorar a lo mejor extender el texto, que escriba más y qué pasó y entonces ponlo. Hay una manera de incidir en la orientación de la letra a través de que escriba más, quiero decir. Y para que escriba más no tienes que mejorarle cada vez que escribe y se equivoca porque realmente digamos los chicos y más los dependientes. El problema que tenemos con el chico dependiente es que tenemos muchos chicos dependientes. nosotros hemos aprendido de esta manera como se está enseñando y se dice cómo, pero claro, ¿dónde teníamos dependencia? Hasta los más jóvenes aquí ya lo pueden saber. Teníamos dependencia en la calle, íbamos solos a casa, de casa de escuela, a nosotros no hablo de mí, hablo de mis hijos y de gente más joven aún. Hermanos, jugar sin peligros, hoy no negocian entre ellos, están acostumbrados cada uno un poco a los suyos. Entonces todo eso después la tiene que organizar, porque tiene que preparar una sociedad donde evidentemente va a tener que acordar con otros para poder trabajar, va a tener 10.000 trabajos distintos. Hay muchas cosas que tienen los chicos que vienen en el futuro, los que estamos teniendo, que los tenemos que preparar no con tanta dependencia. Entonces la S ahí al revés es el mínimo detalle frente a que si escriba mucho y a lo mejor al escribir mucho ya la S nace mejor. ¿Me entiendes? No sé si... Creo que... Vale, vale. Bueno, este es el texto que yo le llevé a los chicos, esto sexto. Le conté a ellos que cuando yo llego a un aula, por ejemplo, y uno dice ¿qué hace esta mujer? Y demás, y como quiero que haya aquí, que esa visita y demás, y como considero que el lenguaje tiene que tener una intención si no es la cuestión así de ejercicio, hay que distinguirlo, que son ejercicios de lo que son actividades donde se usa el lenguaje. El ejercicio lo tenemos fácil, termina en sí mismo, son prácticas, no están mal, pero no es suficiente para aprender lenguaje. Entonces, yo lo que digo siempre a estos chicos es que soy coleccionista de textos infantiles, de textos que hacen los chicos y que voy por distintos lugares y proponiendo compartir algún texto y si me regalan algún texto, entonces todo el mundo dice sí, sí, te lo calamos, o sea, más o menos es eso. La mayoría de las veces ya me quedo con algún texto, digamos, ocasionalmente, porque después le agarro tanto cariño que bueno, en todo caso me lo escaneáis y me lo mandáis porque ya lo tienen. Pero más allá de esto, por eso digo que aquí en la zona de Galicia, de Pontevedra, que hay muchos caballos salvajes y demás, y que bueno, probablemente alguno de los chicos esté más conectado con los caballos y me dio mucha gracia esta noticia porque parece que bueno, la que yo compartí con ellos es otra, pero es lo mismo, yo ahora caldé dos o tres, pero me da lo mismo, no pasa nada. Está hablando de, voy a buscar la que te da más datos, te da más datos que esta, esta pareciera que da menos datos, a ver, para venir aquí carré varias y quería mostrar la que le di a ellos. No importa, quizás estoy, estoy, para no ver un detalle que le importa. hay mucha información de la cantidad de músculos, los movimientos que tienen los chimpancés, nosotros y demás, o sea, que hay muchos datos y entonces me pareció curioso y dije, bueno, ¿qué os parece si compartimos? No sé si sabéis algo sobre esto. Entonces, lo que la maestra comenta después, que es interesante compartirlo, es la secuencia. yo también he pensado en cosas en textos así que no son escolares, pero la secuencia no era así. Le aplico más o menos la secuencia que hicimos antes, pero lo que se escribe en común es un texto discontinuo a la pizarra, un texto organizador. Por ejemplo, íbamos leyendo por párrafo y comentábamos, digamos, porque decía, yo le diría y a veces ya como eran chicos grandes rotábamos, digamos, que ellos también querían, bueno, grandes o chicos no podemos rotar siempre, pero quiero decir que en ese momento vi oportuno que fuéramos rotando. Y entonces cogíamos el párrafo, comentábamos y ahí había alguien en la pizarra que iba anotando detalles. Entonces entre todos pensábamos que era lo que había que poner y centralizarlos en una idea este y cuando aparecía en otro párrafo alguna palabra o alguna idea que ya estaba enganchada, ellos la volvían a poner, ellos dejaban, la pusieron. Y después que estaba todo digo, chicos, no sé si se repite mucho la información, ¿cómo podíamos solucionarlo? No sé, uniendo con alguna flecha o haciendo algo. Entonces ellos mismos decían, sí, esto con esto, ah claro, los chimpancé con esto. Entonces, en realidad yo los iba guiando con mis comentarios y ya después mis comentarios eran mínimos y yo decía, no, no, ya pusimos eso, sale una flecha de aquí o haz un círculo para que tenga esto otro. O sea, pasamos un texto expositivo a un texto discontinuo, digamos, un organizador de contenido, dando pistas de cómo hacerlo. y nos tiramos ahí, o sea, yo siempre estoy una hora porque después de ahí me he rotulado, además, nos tiramos ahí la gran parte de la hora viendo cómo organizaban, como qué unían con qué y entonces después lo que, digamos, ahí como producción escrita, lo que les propuse fue contarles a alguien lo que habíamos aprendido leyendo esto. o sea, cada uno eligió a quién y entonces yo me acercaba ayudándolos a pensar qué le querían decir a esa persona, qué le querían contar, o sea, tratando que se ubicaran, que no fuera un tipo, por ejemplo, en ese momento podía ser a una maestra que quiere mucho y demás y que estaba enferma y alguien dijo eso yo podía haber cogido lo más fácil, si bueno, le escribimos a ellos y se lo mandamos, el destinatario, ellos no decidían, la autonomía requiere que ellos decidan y que haya consecuencias, o sea, con lo que deciden. Entonces, lo que llevaba, al grupo lo llevaba a decir a quién le querés escribir, a quién le querés decir. Entonces, yo lo que le pedía es que hicieran un pequeño esquemita de lo que querían decir antes de escribir. un pequeño esquemita y ya cuando tenían ideas llegaba la producción. Por supuesto, yo se me hubiese quedado un día más y que lo que quiero decir en esto sería una obra de clase, chicos que yo no conozco, un chico, que uno de los trabajadores es de él, que le encantaban los caballos y demás, pero con una problemática de desarrollo, donde prácticamente está en alfabetización inicial. No lo dije y estoy dándole cuenta en este momento. Si dividimos en tres grandes apartados de la alfabetización vamos a poder ver el conjunto. Es decir, la alfabetización inicial, que muchos de vosotros estáis todavía con chicos en la alfabetización inicial, la alfabetización avanzada, que muchos de vosotros y la mayoría seguramente está en la alfabetización avanzada, y lo que sería la alfabetización académica, que es transversal, o sea, de escribir sobre determinados temas, que no es lo mismo que escribir así el cuaderno diario personal, ¿no? Entonces, digamos, en una hora, digamos, lo que nosotros, el secreto, medianamente, para que hasta este chico se enganchó a escribir algo con dificultades, pero claro, encima, por supuesto, fue comitísimo la intertextualidad, un eno, dice, señor, hay un chiste que me contaron que me parece que viene aquí, claro, hablábamos de todas las expresiones de los caballos y demás, entonces dice, entra un caballo a un baile y dice, ¿dónde vas tú con esa cara de enojado? Nos hemos reído muchísimo porque él no contaba un chiste cualquiera, él le buscó un chiste al texto, un chiste al texto, o sea, que ahí sería un hecho intertextual genial, porque sería, a ver, digamos, qué sentido, qué relación tiene, claro, con todos los músculos que se mueven parecidos a los humanos y demás, el caballero lo confundió con una persona y le decía que estaba enojado, ¿no? que viene con esa cara enojada. Y él dice, bueno, lo justo a eso, ¿no? lo justo a ese, a ver qué ocurre. la única cosa es que a su fecha de compañeros logramos poner toda la cuenta porque se le está más pequeñita y para así poder leer la opción que os apoyáis para leer nuestra opción, ¿vale? Bueno, que no se espera el café, esto como dicen los chicos, no quiero decir, si hacemos rápido tomamos café, no, tenemos que terminar para ir a tomar café. ¿Quién quiere empezar? Por aquí seguro, esa cara que tienes es un... de entusiasmo. Sí, pero me he quedado, no, me he quedado más. ¿Te ayudamos? No, me parecía que el uno va tomando la manzana del piso, la rostró contra las uvas en la administración y se la acercó a la boca repitiendo de ese humorismo. Luego había puesto, pero es que... Sí, le podía pasar lo mismo que a la reina del relato que acaba de leer La Canibes y los siete de los niños. Luego, pues se lo repitió así mismo el doce y olvidado de sus temores mordió la fruta. Y ahí había que quedado el catorce, quiso gritar, tenemos el sustituido de su garganta y el día ya no hay, ¿no? ¿Alguien sigue? Sí. A nosotros nos parecía, bueno, pues empezamos igual, en ese, cuando iba a morder ve el libro en la hierba y entonces cuando piensa, bueno, en la cañón que se nos dice, igual me pasa lo mismo que le pasa a la protagonista del cuento. Eso sería el comienzo, ¿alguien tiene ese comienzo? ¿Adhiere? ¿Al hecho de mirar? ¿Sí, por así? ¿De mirar el libro? ¿Es el aporte que? Como que el libro echaba ahí en el inicio, ¿no? Sí, sí. Sí. A ver, a ver, Charo, a ver. Yo había puesto también primero la 1 y luego la 7, pero es que ahora creo que incorporo primero la 5. No estoy segura, estaba intentando coger la frase y los números, o sea, yo diría primero la 1, luego la 5 y luego la 7. Perdón, perdón. ¿Qué es esto? No, ya. Luego la 3, luego ponía la 3. Blanca y el sencillo en la 2. 1, 5, 7, 3. Y luego yo ponía la 9. La 13. A ver, después la 13 y después la 12. 1, 5, 7, 3, 13, 12. A ver, ¿qué es lo que es? Escuchemos, ¿qué es lo que es? Sí, sí, la 13. Le digo una mirada de desconfianza al libro tirado despidadamente sobre la hierba. ¿Qué libro? ¿Aquí no lo sé que quiere? A ver, no sé que quiere. Y ¿Alguien vio ahí otro juego, otro personaje? El 3, después del 13. Le dirigió la mirada de desconfianza y luego dice ve el título, blanca, blanca, etcétera. Y ahí aparece la madre por un lado. Sí, sí. ¿Qué fue? ¿Dónde? ¿Se le ocurrió? En el barco recordó a su madre y lo que hayamos dicho antes, Sí. ¿Y qué le dice la madre? ¿Era lo de 9? Solo es 1, 2, 3. Que no te preocupes. 9. 9, 9. Eso no fue Don Juan. Sí, sí. ¿Pero qué pasa en realidad? No sabemos. Siete maritos no se le hagan. No sabemos. Nos quedamos sin café. Nos quedamos sin café. ¿Ya te vienes, compañero? Nos quedamos sin café. No, no. Estamos sin café. A ver, ¿qué pasa en Blancanieves? ¿Qué pasa en el cuento? Que se puede encontrar alguna similitud con algún alto punto? Los senados son los... A ver, ¿sabemos Blancanieves? ¿De dónde nos miraron sobre la tapa? A ver, a ver... Su madre se muere. Quisir, la luz, por eso recorda a su madre muerta. No, no, por eso no... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Podía ser... A ver, a ver, hay varias... No, no, no. Va a surgir distintas versiones. Ahí nos quedamos un poco porque sabemos como adultos quizá uno lo dice ya seis más o menos y yo sabiendo el cuento. Pero si yo soy la maestra y vosotros son los críos yo me equivoqué a decir, me decían, bueno, a ver, ¿cómo? ¿Me entendés? Quiero decir, es otra versión. ¿Por qué? ¿Me entendés? Quiero decir que a mí me hubo una mala pasada el saber del cuento real. La pasada. Entonces, por eso proponía ser una versión. Blancanieves aparece o no aparece en una caja de cristal. Está conservada por unos años metida en una... o no, o no, no se vea la nieve. En todo caso, en todo caso, objetivo cumplido el hecho de que hemos pensado mucho más que en la situación anterior. Yo ahora voy a leer el cuento para irnos a ver. Pero, en todo caso, misión cumplida en comparar una situación la que vimos antes con esta sobre la narración. A partir de eso se puede hablar de muchas características de lo que son los cuentos maravillosos, fantásticos o como queramos identificarlos. Podemos también trabajar muchísimas cuestiones del lenguaje donde ellos tienen que unir una cuestión y otra. Si queremos, podemos también buscar palabras que quieran decir lo mismo que son sinónimos, se puede buscar el diccionario. Podemos, lo que decimos, a nosotros no conocemos todas las palabras que le estamos dando, le estamos dando ajuste. Y mi objetivo era tener una vivencia en esa línea. Por supuesto, busqué un cuentito corto, ahora vais a ver qué cortito, pero que tiene su dificultad para los chicos. Primero, si los hay con chicos más grandes y le lees este cuento primero, que lo saben, porque eso es interesante, yo lo hice a propósito que no lo sucese para crear más en el clima. Pero que lo saben, como ellos saben, tienen que organizar, pero aquí le faltan conectores, unión, están los fragmentos sueltos. El objetivo justamente es aprender a organizar. ¿Queréis saber el cuento? Vamos al cuento. La manzana. ¿Cuál levantó la manzana del piso? La mostró contra el culover de dudosa higiene y se le acercó a la boca decidido a darle un mordisco. Entonces se le ocurrió. Le podía pasar lo mismo que a la helorina del gato que acababa de reír. Le dirigió una mirada de desconfianza al hilo tirado descuidadamente sobre la hierba, la encañera y sin los hielos en asuntos. Sin embargo, recordó a su madre. No te preocupes. Ahí vamos. Ahí no te preocupes. No te preocupes. Es tan solo un cuento, Juan. Se lo repitió a sí mismo y olvidado, ya de sus temores, murió la fruta. Al hundir en sí, Juan quiso incorporarse, pero su cabeza chocó contra una superficie dura. Levantó la vista y lo que vio le demostró que el libro no mentía. Siete enanos lo miraban desde afuera de una tapa de cristal, pero su mirada no expresaba ninguna alegría, sino furia, el rincón. Este descubrimiento lo realizó. Quiso gritar, pero ningún sonido surgió de su garganta. Mientras los enanos iban levantando la tapa lentamente, muy lentamente, pero con seguridad, la seguridad de las bestias faméricas, mientras unos ojos crueles y deformes se apretaban contra el cristal. Cuento de horror. Es una intertextualidad a partir de eso y a veces ha venido a ver lo que le pasó a Brancaniello para ver si se engancha muy bien. Pero en realidad había un supermercado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!